3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 3, 2, 1, 7, 4, 3, 2, 1, 6, 1, 6, 6, 6, 3, 1, 0, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 4, 5, 3, 6, 4, 5, 3, 6, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Unas vemos en el martes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.